Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Mariana, pero si quieren pueden decirme Mar Este es mi primer video en Youtube, el video que subí antes era solo un video de prueba así que hoy si vamos a grabar algo más largo, más extenso como pueden ver en el titulo de acá abajo, el video se trata, es el tag 25 cosas sobre mi así que nada, si les puedo contar un poquito y pueden saber algo más de mi y nada, si quieren pueden suscribirse a mi canal porque todos los viernes voy a subir un video Cosa número 1, mi nombre es Mariana Vargas, no tengo segundo nombre quizás en mis redes sociales vean que me llaman Mariana Estefanía Vargas pero Estefanía no es mi nombre, es una larga historia pero nada Cosa número 2, mi cumpleaños es el 2 de Enero, nací en 1991 así que tengo 25 años y nada, mi cumpleaños fue hace poquito Cosa número 3, tengo 3 hermanas, Bella que tiene 23, Caro que tiene 19 y Sofí que tiene 18 y tengo un hermano que es el más chico que tiene 14 y que se llama Estefan Cosa número 4, no vivo con mis papás, vivo con mi novio, nos mudamos en agosto del año pasado así que llevamos como 5 meses conviviendo y nada, eso Cosa número 5, mi mejor amigo es mi novio, se llama Matías Bravo y estamos de novios hace más de 5 años y nos conocimos en la facultad y creo que es mi mejor amigo porque es la persona que más me entiende y tenemos una relación, no sé, divertida, copada Cosa número 6, soy licenciada en Economía, me recibí en la Universidad de Buenos Aires y terminé en el año 2014, julio de 2014 Cosa número 7, soy analista financiera, trabajo en el área de Fixed Income que sería renta fija, bonos, algo aburrido para algunos cubro empresas de Latinoamérica, empresas que emitieron bonos globales y nada, les hacemos cobertura y damos recomendaciones a inversionistas Cosa número 8, odio el aceite, no me gusta el aceite, me desagrada sobre todo cuando algo chorré en aceite, no me gusta el aceite de las ensaladas me parece malísimo que se lo ponga a las ensaladas o sea, no entiendo por qué a algo que es tan tan sano le ponemos aceite es como, es un asco Cosa número 9, mis colores favoritos son el rojo, el violeta esos colores me gustan en objetos, en accesorios, no me gustan en ropa otros colores que me gustan son el gris, el blanco, el negro, el azul, marino y creo que esos son todos Cosa número 10, soy adicta a las redes sociales creo que es una adicción controlada porque en el trabajo no puedo tener el celular encima porque no me dejan entrar con el celular al área dedicada pero creo que mis redes favoritas en orden de más favorita a menos favorita es YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter Cosa número 11, odio esperar el colectivo me pone muy mal humor esperar el colectivo al igual que cualquier otro transporte público, no me gusta esperar no sé, siento que pierdo el tiempo y encima como que la parada no puedo estar con el celular porque me lo pueden robar así que es una pérdida de tiempo para mí así que nada, no me gusta, espero el colectivo Cosa número 12, soy fan del make up creo que mi fanatismo empezó cuando empecé a ver muchos videos en YouTube sobre chicas que hacían tutoriales de maquillaje o sea, ya como más de 5 años y últimamente me volví una gran fanática de las cremas tengo muchas cremas y no sé por qué pero me encantan Cosa número 13, amo cocinar, me encanta cocinar me gusta hacer postres, galletitas, tortas me gusta hacer pastas también, pizza creo que la pizza es la que más me gusta Cosa número 14, de chica me decían Harry Potter porque leía muchísimo los libros de Harry Potter creo que los leía una y otra y otra y otra vez y tenía a mi primo que fue quien me puso el apodo que siempre que me veía me decía Harry Potter y me perseguía por todos lados y me decía Harry Potter y Harry Potter y yo lo di a paz con todo mi corazón y nada, nunca terminé de leer mis libros y bueno Cosa número 15, no me gusta tener notificaciones en el celular como que siento la necesidad de tener que responder o sea, me llega algo y lo tengo que responder como que no me gusta... no me gusta Cosa número 16, no me gusta la impuntualidad no me gusta llegar tarde pero odio cuando otras personas llegan muy tarde creo que una tolerancia de 5 minutos está bien media hora, una hora eso ya no es... no es permitido no debería... no sé cómo decirlo o sea, me desespera o sea, odio a la gente impuntual me pone de muy mal humor pero de muy mal humor y nada, odio la impuntualidad es como que... ¡ay! me saco Cosa número 17 Amo la primavera y el verano son mis dos estaciones favoritas y me encantan los meses de diciembre y enero porque están las fiestas y está Navidad, Año Nuevo amo las fiestas, amo la Navidad es la fiesta que más me encanta y después de Año Nuevo sigue mi cumpleaños así que... feliz me encanta, me encanta, me encanta me encanta Cosa número 18 Me gusta leer mi autora favorita es Isabela Allende y mi libro favorito es La Casa de los Espíritus si tienen la posibilidad de leer ese libro leanlo, me encanta si es que les gusta el género... ¿cómo? ¿qué género es? bien, según Wikipedia lo que escribe Isabela Allende es realismo mágico así que si les gusta ese género pueden leer los libros de Isabela Allende que a mí me encantan y me fascinan y si quieren pueden comentarme y decirme qué libro les gusta o pueden comentarme lo que quieran si les gustó el video Cosa número 19 me gustaría viajar a Londres es mi lugar ideal no sé, me gustan mucho los edificios la cultura me encantaría un día poder ir y conocer Londres así que nada mi novio me prometió llevarme algún día así que... Cosa número 20 muchas cosas sobre mí soy romántica tímida indecisa terca caprichosa loca un montón de cosas Cosa número 21 soy castaño oscura pero no me gusta mucho mi color de pelo así que me hago iluminaciones y creo que es lo que... creo que ha resultado bien porque me gusta cómo se ve mi pelo ahora así que no sé ¿qué les parece? ¿les gusta? espera 20 cosa número 22 me gusta caminar y comer sano últimamente estoy como queriendo incorporar eso en mi vida desde hace un tiempo que voy y vuelvo a trabajo caminando y estoy tratando de incorporar más verduras y más frutas en mi dieta y también estoy como que tratando de eliminar la harina blanca por completo por... como que la estoy tratando de intercambiar por la harina integral que me parece que es mucho más sana y también estoy tratando de disminuir la cantidad de comida chatarra que ingiero todos los días o si quieren cosa número 23 el nombre de mi canal y de mis redes sociales es Marianeta es marioneta porque todo empezó con mi primera red social que fue Fotolog allá por 2005 o antes no recuerdo y luego ese nombre lo tomé para todas mis redes sociales y nunca 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 me resigné a perder ese nombre así que van a ver que en unas redes sociales tienen más E que otras cosa número 24 mi banda favorita es No Te Va a Gustar hace poquito fuimos al festival Mastail en donde tocó No Te Va a Gustar y estuvo muy muy bueno el festival fue en San Pedro y fueron divididos Ciro Manchado Damas Gratis y nada me encantó estuvo muy 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 bueno mi canción favorita se llama Ángel con Campera y está en el disco por lo menos hoy así que les recomiendo que escuchen No Te Va a Gustar porque me encanta Mastecina y nada es mi banda favorita cosa número 25 amo los animales me encantan los animales tengo una mascota que se llama Lía es como mi hija es mi bebu y es una lagradora de 3 años les voy a dejar una foto por acá para que vean lo linda que es y también tengo un gato que en realidad es de mi hermana así que sería mi sobrino que se llama Yao que también les voy a dejar una foto por acá para que vean lo lindo que es y nada me encantan los animales bueno esto ha sido todo para el video de hoy espero que les haya gustado si quieren ver más videos de ese estilo pueden dejarme un comentario acá abajo quiero contarles que el viernes que viene va a haber un tutorial así que estense atentos porque voy a subir otro videito bastante distinto a esto con la temática San Valentín así que nada espero que les guste no se olviden de suscribirse y les comento también que tengo redes sociales así que me pueden seguir por Facebook por Twitter y por Instagram y nada espero que les haya gustado beso chao chao